Hola de nuevo, bienvenido o bienvenida a este canal Juan en Cripto y esta es la tercera parte de la entrevista con Alejandro Ventimilla donde conversamos de varios temas y en este video vas a ver quién se va a quedar con el control de la misión de dinero vas a ver nuestras opiniones sobre qué puede pasar y bueno, no te cuento más, ahí te lo dejo Es medio vampiresco pero diciéndolo, regresando a lo que estás hablando es verdad que le estamos separando al estado de la moneda al gobierno de la moneda y eso es bueno la verdad es una pregunta no creo que es bueno de por sí porque podemos quitarle la moneda a la Federal Reserve y darle a Google y no hemos ganado nada de hecho, a mí me da más miedo Google que la Federal Reserve o Facebook es decir, si es que le quitamos la moneda al banco central ¿quién va a ser el siguiente en tomar esa posición? es una pregunta muy importante creo que si es que la siguiente institución en tener esa posición de generar la moneda es Facebook entonces hemos hecho algo peor hemos cambiado algo peor porque en el fondo ¿quién es dueño de la Federal Reserve? son 12 bancos que ponen cada uno de los bancos ponen una persona en el Board of Directors de la Federal Reserve hay algunos hay unos Board of Directors que son más importantes como el Banco Central de Nueva York pone a alguien más importante pero en el fondo son los dos bancos esos mismos bancos son dueños de Facebook o sea, a la final estamos cambiando una centralización de poder muy fuerte en la Federal Reserve por otra muy fuerte en Facebook pero en el fondo las dos manejan una canasta de bienes las dos manejan son manejadas por bancos muy importantes en este mundo entonces el éxito no está por quitarle la moneda al Banco Central el éxito estaría en quitarle la moneda al Banco Central y no darle a las gigantes corporaciones tecnológicas de este mundo creo que las gigantes corporaciones tecnológicas pueden llegar a tener más vigilancia sobre cada uno de nosotros las gigantes corporaciones tecnológicas generan de una manera legislación aunque la gente diga eso no es legislación los Terms and Agreements de Facebook o los términos y condiciones de Google son legislación entonces se están convirtiendo en nuevos estados nuevas formas de gobierno que ahora también van a tener moneda y la verdad yo no soy ningún fan de Google ni de Facebook ni de Microsoft por más que se vea tan bonito y que tengan buenos celulares y todo en el fondo son un riesgo enorme podemos coger como ejemplo a WeChat en China yo estuve en China hace algún tiempo ya unos dos años WePay es todo WePay se utiliza para pagar incluso las cosas en la calle tú te vas caminando por la calle y pagas con WePay y WePay creo que Alibaba es dueña de WePay Alibaba tiene Alipay Alipay Ajá y bueno por ahí van pero no le confío ni un poquito más a Alibaba que al estado chino de hecho las dos son bien cercanas cachas el dueño de Alibaba es el ministro de tecnología de China creo que son la misma persona o eran la misma persona el dueño no el dueño de Alibaba sino uno de los personas muy arriba en la en la corporación de Alibaba ahora pasó a ser ministro de tecnología de China o algo así entonces en el fondo darle las monedas a estas corporaciones enormes no me da nada de confianza lo único que lo que realmente hay que hacer es lograr que la gente se se dirija a criptomonedas descentralizadas a Bitcoin a Monero a Dash a otras criptomonedas que realmente puedan estar en las manos de la gente yo estoy parcialmente de acuerdo contigo si creo que tienes razón en cuestionarnos bueno es bueno quitarle el poder de emitir dinero al gobierno y dárselo a otra entidad y yo ahí creo que la respuesta es definitiva y es bueno no si lo vamos a dar a Google o a Facebook o a WeChat o lo que sea pues prefiero de nuevo prefiero que la Fed sea la que maneja la emisión del dinero lo que yo creo es que se va a acabar el tema de quién tiene el poder de emitir dinero hoy en día con las criptomonedas prácticamente todos tenemos poder de emitir dinero yo puedo crear un token ERC20 salir a venderlo al mercado y si la gente lo paga literalmente imprimí mi propio dinero y eso eso lo vimos en 2016 2017 incluso 2018 había empresas que estaban imprimiendo su propio dinero que tampoco de nuevo yo no creo que eso sea bueno pero si pensamos quién o qué es lo que va a reemplazar el dinero que existe hoy pues yo creo que si se posiciona como por lo menos el que va ganando la carrera es Bitcoin y si es Bitcoin el que reemplaza el poder de emitir dinero y reemplaza los bancos centrales yo creo que quedo contento a pesar de que entiendo también que hay gente en Bitcoin que no tiene las mejores intenciones que tienen muchos Bitcoins y que los obtuvieron de formas no sé cómo decirlo pero ilegales o por lo menos no éticas o no morales y hay otros que también las obtuvieron legalmente las compraron cuando era temprano y seguramente los están usando para las cosas que no son lo mejor para el mundo sin embargo como yo lo veo una vez se le quita al poder de imprimir dinero a la gente y ya el que tiene unos Bitcoins tiene que gastarlos para ejercer ese poder y no puede no por el hecho de tener Bitcoin se beneficia y va a tener más Bitcoin el tener Bitcoin no le va a dar derecho de tener más que es distinto a lo que sí pasa hoy si yo tengo dinero hoy pues tengo derecho a hacer más dinero porque estoy cerca de arriba los que imprimen dinero puedo invertir más rápido en estas acciones que están subiendo el precio entonces yo creo que si es con Bitcoin cambiaría la cosa con dinero tienes que estar muy arriba y ya estás o sea ya eres dueña eres una persona dueña de la generación de dinero de la Federal Reserve que te llega a primera y es increíble sobre lo que decías de generar su propio dinero ahora la gente ya no no puede generar su propio dinero tanto como en el 2017 justamente por algo que pasó en el año pasado que es esto de la Travel Rule o de las recomendaciones de la COTC de la no de la FATF Financial Action Tax Force a nivel mundial ¿no? hay esta entidad supranacional que se llama la Financial Action Tax Force que genera recomendaciones a nivel mundial sobre temas financieros y una de estas recomendaciones fue puesta como apodo Travel Rule la Travel Rule o la regla del viaje y la recomendación es que los intercambios o que los gobiernos incluyan temas de KYC y de Anti-Money Laundering y AML en todos los procesos posibles y eso le frena muchísimo a la capacidad de cada persona de generar su propio dinero yo la verdad si estoy a favor de que cualquier persona pueda generar su propio dinero porque eso es una forma de levantar fondos en el fondo o sea es una forma de levantar fondos que es descentralizada y así hay muchos scams eso es un tema aparte es un problema si es verdad podría ser podría ser mejorado con tecnología sin duda pero la capacidad de generar escasez y luego vender esa escasez para fondear cualquier proyecto eso era algo bastante revolucionario y luego si es que la SEC o la Financial Action Task Force a nivel mundial dice vamos a poner procesos de KYC vamos a frenar esto que era que le daba a la a la persona común la capacidad de generar dinero es un problema enorme pues significa que se redirige de nuevo se dirige el fundraising o la la capacidad de levantar fondos otra vez a procesos burocráticos que son muy controlables y se puede ver cuál es el resultado final en 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 países en donde levantar fondos o generar securities o acciones es un proceso de con que te da dolor de cabeza y es un proceso que sólo está permitido a gente que puede pagar una legión de abogados en cambio con la capacidad de generar un ERC-20 y vender ese ERC-20 a la gente sobre el sirio era una libertad de una u otra manera de que cualquier persona levante fondos y si es que la y si es que estamos si es que se elimina eso la verdad es algo es algo peligroso pues de nuevo se pone un proceso burocrático en donde hay KYC y encima hay ML y los intercambios se van a tener que encargar de eso y luego a la final lo que se puede hacer después de KYC es censura y en esto hay que ser claro y creo que este fue el año del KYC y de la AML y de la censura en en el ámbito cripto pues primero se instalaron KYC o sea creció más el Know Your Customer que es este proceso en donde tú para generar una cuenta tienes que poner tu pasaporte y eso lo que genera es que tus transacciones de criptomonedas estén bajo tu nombre y sea fácil de trazar y de seguir y la pregunta es si es que si es que mantenemos un sistema descentralizado pero con KYC la pregunta es que si es que ese sistema es realmente resistente a la censura porque puede que sea resistente a la censura a nivel informático como ok a nadie no le pueden bloquear una transacción de Bitcoin pero si es que después esa transacción de Bitcoin está vinculada a tu pasaporte y luego la policía llega a tu casa y toca tu puerta y dice hey tú compraste esto con Bitcoin te vas a la cárcel entonces ¿realmente Bitcoin es resistente a la censura? es decir todo este puede que en la base en la capa informática no haya como censurar pero si es que generamos otra capa con KYC que vincula las transacciones a pasaportes y la censura es a posteriori como hey tú hiciste esto con tu dinero entonces te vas a la cárcel o entonces tienes estas consecuencias la censura puede darse a posteriori y puede ser muy peligrosa y eso es lo que estamos viendo de alguna u otra manera con las recomendaciones de la Financial Action Task Force a nivel mundial y lo que se ha hablado en el G20 y la Travel Rule entonces estamos viendo que que los reguladores tampoco se están quedando de manos cruzadas ellos ellos están dirigiendo el ecosistema cripto hacia allá y tal vez por eso también están delistando monedas como monero de diferentes intercambios y bueno esa es una tendencia que vi en el 2019 y que me parece muy peligrosa y creo que en el 2020 vamos a ver cómo se se arrolla ¿no? bueno tienes tienes razón yo no estoy seguro si dije que estaba en desacuerdo con que cada persona pueda crear su dinero la verdad es que no estoy de acuerdo ni de desacuerdo es una realidad que existe que la gente lo puede hacer entonces pues yo no no puedo estar en desacuerdo con algo que existe pues mejor dicho no independientemente de mi opinión va a pasar lo que lo que yo no haría es comprar la moneda la criptomoneda de alguien no creo que la criptomoneda de Juan Pablo tenga valor o la criptomoneda de una empresa que quiere venderme su criptomoneda para comprar su producto tenga valor entonces pues eso eso ya es distinto y con respecto a lo que mencionas de KYC sí de acuerdo también de nuevo es una realidad nos puede gustar o no pero está pasando yo lo que veo es que hay otras soluciones como por ejemplo está CoinJoin o está los mixers o está la forma de comprar Bitcoin sin entregar tu identidad o lo mismo de venderlo o de utilizarlo en servicios que no te pidan KYC y ya depende también cada persona que quiera hacer lo otro es que si es por temas de impuestos pues mi recomendación es oiga no esconda nada si es por temas de impuestos pague lo que tiene que pagar si utiliza Bitcoin y tiene una ganancia de capital y en su país hay que pagar impuesto por ganancia de capital pues repórtela porque si no eso va a quedar registrado y eventualmente pueden llegar por las personas que utilizaron eso pero si obviamente me gustaría mucho más un mundo más anónimo creo que hay un tema que discutimos desafortunadamente no lo grabamos pero un día tuvimos una conversación larga donde hablamos de Bitcoin y como se está osificando creo que es la palabra como se está si la osificación del protocolo como le llaman la osificación del protocolo y así se acaba la tercera parte de esta conversación espero hayas aprendido espero te haya gustado recuerda si te gustó dale like comparte el video suscríbete al canal y dale click a la campanita pero más importante si quieres aprender de privacidad o si quieres ver qué discutimos de privacidad no te pierdas la siguiente parte de este video que está acá y para suscribirte al canal haz click acá chao chau 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 chau